La jornada de hoy es sobre el uso del bastón blanco y el uso del bastón verde. El objetivo es que nosotros como ciudadanos, como vecinos, cuando veamos a una persona que está usando un bastón blanco o un bastón verde, podamos ofrecer nuestra ayuda, siempre consultando a la persona, porque a veces no lo va a necesitar, porque se logra una autonomía más allá de la discapacidad. Cuando hablamos de un bastón blanco, que nos encontramos con una persona, estamos hablando de una persona con discapacidad visual 100%, o sea, ciega. Y si es un bastón verde, es una persona que ha ido perdiendo la visión y que ve por ahí solamente bultos o sombras. Ve parcialmente, pero muy poquito. ¿Por qué usan bastón verde? Porque a veces nos encontramos con la persona y no vemos que tiene la discapacidad en los ojos, ¿sí? Tiene sus ojos como el resto de las personas. Entonces, bueno, para evitar de pensar de que esa persona está estafándonos, como ha pasado muchas veces, por eso se usa el bastón verde. En realidad es para que nosotros podamos identificarlos, ¿sí? Y bueno, el bastón pasa a ser una herramienta de apoyo para ellos, es la guía que van a necesitar, ¿sí? Hoy en la jornada que estamos viendo que se están usando justamente estos bastones, se están explicando a las personas que pueden ver que no tienen una discapacidad visual, ¿cómo se usa? Claro, ese es el objetivo. En este momento lo que van a hacer, o sea, lo que estamos haciendo es colocar esta venda en los ojos y poder vivenciar nosotros lo que es experimentar, digamos, mejor dicho, lo que es estar caminando y transitando sin poder ver los obstáculos. Lo que se busca es que seamos una ciudad más accesible y eso va a partir desde la sensibilidad que nosotros tengamos hacia la persona con discapacidad. Hoy es la discapacidad visual. Podemos hablar de un montón de discapacidades en sí, cada una de las discapacidades tiene una necesidad específica. En el área de discapacidad pasa por esto, por contener a la persona más allá de la discapacidad y a su familia. Por eso hoy la experiencia es de la persona con discapacidad visual, un amigo o un familiar. ¡Gracias!